Sé que también sientes que hace varios meses Entre los dos ya no hay amor Solo existe el temor al cambio Es que llevamos ya tantos años atados Desde conocerte en el antro Hasta ahora que el anillo que me diste pierde brillo Quieres cosas que no quiero Y en vez de ser sincero Para evitarte pleitos en el departamento Vives en silencio, compartimos menos Que compañeros de cuarto nos hacemos pendejos Como si no supiéramos que ya no hay amor Ni queda nada entre los dos Pendejos nos hacemos tú y yo En esta relación Por miedo al dolor Que trae el adiós Quisiera regresar en una máquina del tiempo Para evitar lo que nos hizo mal Nos hace pelear hasta volverte a amar Si te hubiera puesto como prioridad Te hubiera escuchado en vez de hablar Pero viajar en el tiempo es imposible Y el hubiera no existe Pendejos como si no supiéramos Que ya no hay amor Y queda nada entre los dos Pendejos nos hacemos tú y yo En esta relación Por miedo al dolor Que trae el adiós Lo que pensamos que era eterno Se le acabó el tiempo Todo tiene un final Fecha de caducidad Pero fingimos Que este amor sigue igual Que nacimos Siendo tal para cual Aunque entre los dos Ya no hay opción Más que el adiós Seguimos Tú y yo como pendejos Como si no supiéramos Que ya no hay amor Ni queda nada entre los dos Pendejos nos hacemos tú y yo En esta relación Por miedo al dolor Que trae el adiós Oh, 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 oh Oh, 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 oh